hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión vamos a checar estos dos artículos de la marca fastcap uno son unos cinceles de bolsillo y el otro son unas herramientas para bolsillo voy a acercar la cámara y los vamos a checar muy bien así es como vienen en estas cajas de cartón estos son los cinceles de bolsillo como puedes ver se dobla el mango para proteger tanto la punta como a ti mismo cuando lo pones dentro de tu bolsillo este es de un cuarto este cincel es de un cuarto este otro es de media pulgada este otro es de tres cuartos este otro es de una pulgada pero también tiene otros artículos por ejemplo esta que es una lima de un lado es de 600 y del otro lado es de 300 como puedes ver es muy muy fina no creo que se alcance a ver ahí esta es una espátula esta es la espátula y esta es la espátula combinada como puedes ver son muy prácticos fácil de guardar en su estuche y este es el otro estuche con algunas herramientas también son para bolsillo esta es una lima del número 1000 de los dos lados muy fina esta otra lima esta otra lima esta ya es más gruesa otra vez nos dan espátulas esta es la combinada y esta otra espátula este es una navaja para laminado si se alcanza a ver la punta esta otra es una sierra algunos lo conocen como la hoja japonesa ahí los dientes y este otro es conocido por algunos como el picayelo entonces están muy prácticas puedes poner en tu bolsillo sin preocuparte de lastimarte estas son las herramientas de bolsillo que tienen dos diferentes paquetes y son de la marca FASCAP así que quizá este sea otro producto el cual te sirva el cual lo necesites y si te gustó este video dale like dale compartir y no te olvides de suscribirte al canal gracias por ver este video y te veo en el siguiente si